Enero a octubre de este año, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Robo de Vehículos y Transporte registró una reducción de 5.9% en la comisión de dicho ilícito en la Ciudad de México respecto al mismo periodo de 2017. A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que el promedio de recuperación de automóviles pasó de 24.2 en 2017 a 24.6 en 2018, gracias al uso de tecnologías, sin especificar detalles. Con labores en campo de policía de investigación, 36 bandas con 122 integrantes fueron desintegradas, y 363 personas fueron vinculadas a proceso en el periodo de referencia. Además indicaron que las alcaldías con más denuncias registradas por este delito son tan solo en octubre de este año se registraron 1.150 robos de vehículos particulares, del servicio público, oficiales, motocicletas, de transporte y de maquinaria y en cuanto al robo de autopartes dicho mes tuvo un registro de 823 casos. En la administración actual, de diciembre de 2012 a octubre de 2018, se redujo 43.3% la incidencia delictiva en este rubro, al pasar de 50.6 a 28.7 vehículos robados al día. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMI, al cierre de abril de 2018, los tres autos más robados son Nissan Suru, Pica PNP 300 y Versa. A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa la posición 27 con una tasa delictiva de 157.9 robos por cada 100.000 automotores en circulación, mientras que la media en el país es de 374.6. El robo de vehículos es considerado de alto impacto, junto con el secuestro, violación, robo a casa habitación y robo a pasajeros en el transporte público con violencia. Por esta lista de delitos suman 3.061 carpetas de investigación iniciadas por las autoridades correspondientes. Ante esta baja en el índice delictivo, la Procuraduría recordó que la cultura de la denuncia ciudadana es parte fundamental de esta disminución, y se comprometió con los capitalinos a investigar y sancionar los delitos que los dañan. ¡Suscríbete al canal!